Por unos hojas son negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelo, alegría así sin sabores Al mirarlos algún día, me decían casi llorando No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, que un viejo amor Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Notar aquel desprecio, de ojos que por mi lloramos Que un viejo amor, comprendí que con el tiempo Mi recuerdo se ha borrado Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, que un viejo amor Que un viejo amor, de nuestra alma si no me quieres Y mi hija, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando me miras? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Converte a lo nomás a ti Bajo la sombra de aquella noche Mil desengaños me fui a ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando di amor me oigan hablar Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Un saludo para la cocina económica Rosy Saludos y vamos a cantar la mesera Que nos quedan de fin por ahí ¡Gracias! 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 thermometer ¡Gracias! 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 Ya vengo, el hambre es cariño, pero más sé que la aguante Se me arrimó una morena que estaba red que tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta y se me olvidaron los tacos Le di que traiga cerveza de pollo, si debo a dos platos Que usted se sienta conmigo, pa' divertirnos un rato Le pregunté, ¿eres casada? Me contestó, vivo sola Pero antes de que le sigas, echa a tocar la pianola No más le pones un peso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cuca y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche me dije a qué hora nos vamos Me dijo, no chiquitito, en eso sí nos quedamos Pero si trae dinerito, hasta una polca bailamos Saludos para Cocina Económica Rosy